¿Qué es? Oye, pero esa puerta que está en charla, ¿para qué es? Mira, mira ese pajarito con esta pinta aquí roja, mira. Esa es una tórtola. ¿Una tórtola? No, yo no he visto con tórtolas aquí pinta el pecho. Ah, sí, sí. El pecho. El amigo mío es ese que tiene una finca, tiene un pájaro con landera de Colombia. Mira, pero mira este, mira este, mira este. Ve este, míralo, míralo. Ay, está pinchado. Una gallineta. La guadua colombiana. Esa es la guadua. No, 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 no. 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 Pero no tiene que buscar un móvil. Muy bonito el dinero. Es lógico. O sea que aquí lo cogieron y lo cambiaron. Mira esas garzas que da río, vean. Ese montón de garzas que da río. Un buen estoría. Sí. Mira los gafos, mira. Sí. No hay nada. No hay nada, pero... Pero mire los gafos. Mira. Los gafos, vean. Es que mira que esto es cerrado, vean. Esto es cerrado, mira. Esto es cerrado, vean. Esto es cerrado, mira que esto es cerrado. O sea que esto no... Ningún animal se puede ir de aquí. Ah, por eso era que veían... O sea que estos pájaros no se pueden mover de ahí. O sea que estos pájaros no se pueden mover de ahí, no. No. O sea que estos pájaros están aquí. Encerrados. Ah, yo no sabía ni que viva. Nosotros no les pueden ir de aquí. ¿Ah? Sí, ya veis. Mira la red. Pero quién sabe si ya también hay red en los gafos. O sea, no. Mira, esto es una red. Aquí tienen otros animales. Ah, no, no. De aquí para dentro están los animales, vean. Mira, entonces los animales están ahí. Están como semi... No se puede ir de ahí. Si, si, si. Secuestrados. 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 Un secuestrado en el país. Mira, aquí le dan comida, le dan todo, vean. Vean, por ejemplo, este está todo tranquilo ahí. Mire ese, mire. Mira este, mira este, ve. O mira este. Una gallineta que no la tiene. Es la misma. Sí. Es la misma. Es un pavo real. Un pavo real. Que abrieron esas salas, tal vez. Que cabrinos. Esa salas tal vez. Es que tiene el pavo real. Mira un pavo real. Ahí viene otro luís. Vamos a ver. Quiero. Por acá. Cuánto. Cuánto. Quiero, qué, 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 qué. Qué. Esa es una parecida a las aztecas, mirá con la colita rojita, mirá, por ahí como con la corbatita, mirá, nos están dando besitos, ay que lindos, pero no haga mucha bulla, si, el uno está más grande, el otro más chiquito, si, pero son bellos, y ahí van de nuevo, es de ejerza, Tayana, oye, abusiva, no iba a engañar ahora, este parque está muy bonito, te gustó, y mirá que esto es cerrado, esto es cerrado, completamente, mirá, ¿Quieres seguir caminando por allá? Venga, vamos para allá, para que ahí, ahora bajamos, busquemos, aquí es donde, hasta donde llega esto, un parque muy bien jalado, mirá, ay, mirá, que hay quien de naves por todas partes, ves, por todas partes, no, mire, está, no lo sabes, ahí, ve, es que si te cuento alcalifía, no me crezco, voy a llevarle un mazazo a que vea, pero es que ya, usted vino, usted vino aquí, hace cuantos? Mucho tiempo, ¿si? Sí, mucho tiempo, porque estoy cerrado, pero ahí no estoy cuadrado. Ah, no, mire. Sí, pero casi sí. Mirá la cascada que tuvimos nosotros ahora, ¿te acordás? Sí. Venla allá. Ajá. Pero nosotros nos hemos pasado por aquí. Mirá, 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 este pavo, y esos pavos lo mantienen la barrera. Es un pavo real, es un pavo real, pero es el macho. Pero lo mantienen la barrera. Ah, no, el macho es que no se, ese hembra, perdón, eso es hembra. Porque el macho es que tiene las colas paradas y tiene las plumas y todo, el macho es que es bonito, en la hembra lo más que se da. Bueno, cuidadito pues. Ah, pero si la naturaleza pone a los machos. Cuidadito pues, cuidad, ah, bichito, pinchao. Mirá que tan bonito, que tan bonito es el lago donde... Pero mirá, es el mismo lago. Lo vimos por ahí, lo vimos aquí arriba, lo vimos aquí, y por aquí ahora lo vamos a volver a ver por aquí, mirá. Es el mismo lago. El mismo. Ay, yo sé que es un árbol, vea, yo sé que es un árbol tan bonito ese. Sí, eso es un árbol. Miren, miren esto de los pájaros, miren, miren esto de los pájaros, vea. Ajá. Es que se hacen ahí para que les dé el sol, mirá. Ay, si no pueden irse por otra parte. Por eso. Las que lo alimentan y les dan comida, etc. Vea que ese sí se salió, vea, 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 que ese se fue. No, pero ese está afuera, ese está afuera. Ese está afuera de la malla. Ay, yo, ay, yo, no puedo irse a mí. Ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay creo, ay. Gracias por ver el video.